Bueno, Facundo, una victoria más que importante, ¿no? Sin duda, era la que nos dio la clasificación. Sabíamos que de antemano no iba a ser nada fácil. Y bueno, por suerte planteamos el partido bien. Nos salió y mantuvimos el resultado. Y bueno, nos llevamos a lo que vinimos a buscar, que era la clasificación. ¿Piensan que se quedaron medios cortos con la ventaja que consiguieron? Sí, nosotros queríamos clasificar cualquier resultado a favor. Bienvenido sea, así que no, nos vamos tranquilos. Y ahora entrenar para lo que se viene. ¿Qué falta mejorar de cara a la próxima fase? Y creo que la concentración, aunque hoy estuvimos bien. La tenencia del balón, creo que es lo que nos está faltando. Y hoy, bueno, pudimos definir el partido con el 2 a 0. Ya que hasta el 1 a 0 había sido muy ajustado y de vuelta. Un rival duro, cancha difícil. Pero bueno, como te dije, nos vamos con la clasificación, que era lo que vinimos a buscar. Y por suerte fue con un triunfo. La figura del partido, ¿no? Sí, se me dio. Tuvimos el arco en 0, pero bueno. Bueno, muchas gracias y suerte para lo próximo. Dale, gracias a vos. Saludos.